...que se produjo sobre la avenida Mariscal López en su intersección con O'Higgins. En estas condiciones quedaban los vehículos involucrados. Por un lado, el automóvil que terminó envistiendo y se llevó por delante a un motociclista que estaba cruzando el cruce, valga la redundancia, de ambas arterias importantes. El conductor de este vehículo circulaba con dirección al centro de nuestra ciudad capital sobre el carril de acceso a Asunción, cuando cruzó y finalmente termina envistiendo contra esta persona que circulaba a bordo de su motocicleta y lo hacía sobre la calle O'Higgins. ¿Qué es lo que pasa? Al parecer uno de los dos cruzó el semáforo en rojo. La víctima fue derivada en grave estado al hospital del trauma. Sí, el motociclista, una persona mayor de edad, estaba en estado de lucidez, estaba consciente. Tenía escorriación en el miembro inferior al lado derecho. Realmente no estaba mal, ¿verdad? Pero sí le estamos derivando al hospital para que pueda agarrarse de atendido y pueda tener la evaluación correspondiente, ¿verdad? ¿Tenía casco? Tenía casco, por suerte tenía casco. También el conductor del vehículo oliviano manifiesta haber tenido puesto el cinturón y creemos que era así porque no está lesionado aparentemente. ¿Qué hay de cierto que el conductor pasó la luna? Eso ya no podríamos usar. ¿Alguien pasó? Y ahora sí, porque si ustedes se fijan, están funcionando los semáforos ahora, ¿verdad? No están en estado intermitente, cosas así. Quizás la desatención de uno de ellos no sabría decir. ¿Este es un punto conflictivo? Este es un punto crítico. Normalmente nosotros tenemos acá servicios casi a la semana, al mes, pero siempre hay algo acá. En esta intersección es complicado. No, 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 no.